Con medio larga Derecha 4, hacia la 3, 60, pasada cruzada Derecha 4, 100, derecha 6, imposible salto, cresta Bien, pasado cruce Derecha, 80, derecha 4, larga, no atajar 60, meni Derecha 6, medio larga, 80 Decaución, izquierda 4, en salto, 80 Derecha 6, eingelema Posible salto, cresta, pasado cruce, ochenta, precaución, derecha, cuatro, en cresta, tierra, tres Derecha, cinco, larga, no atajar, cresta, ochenta, precaución, cresta, gira, izquierda, cuatro, engañosa, sesenta, por desnivel Derecha, seis, en cresta, creciente, y medio, en gran cresta, izquierda, seis Derecha, cinco, en salto, cresta, cuarenta, izquierda, cinco, medio, larga, y cresta Izquierda, seis, seguida, ciento cincuenta, en baches Derecha, seis, seguida, seis, seguida Posible salto, cresta, ochenta Y de izquierda, tres, en cresta, engañosa Izquierda, seis, seguida Izquierda, seis, seguida Tres, 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 seguida